Bueno, necesitamos tener dos áreas sustantivas dentro del programa de emergencias. Una, que se dedique a la parte de la certificación, capacitación y enseñanza, y otra a la parte operativa. El doctor Luis Miguel va a estar ahora en la parte primera y Eduardo va a estar en la parte de operación. ¿Con eso se espera un tiempo de respuesta más? La idea es que cada vez seamos más especializados. Esa es la pretensión. Estamos llegando en 15 minutos. La idea es llegar a 10 minutos a cualquier lugar. Tuvimos buena respuesta. Decirte que incluso el helicóptero también estuvo al alcance. Nuestra idea es que se pueda trabajar de manera conjunta con las unidades municipales y con las unidades estatales. Y Eduardo va a estar coordinando todo.